18 razones para jugar Last of Us Ok, si son gamers y no han vivido en una roca en los últimos días, habrán escuchado ya hablar de Last of Us. Una exclusiva de Playstation 3 que salió hace unas semanas y que prácticamente despide a la consola con honores. ¿Y qué manera de despedirse? Naughty Dog no solamente nos trae su obra maestra, sino que es uno de los juegos más pulidos que he jugado en toda mi vida. Al punto de que no le veo error alguno a este brillante juego. Y no, no solamente me estoy dejando llevar por las críticas positivas que recibe el juego, que en muchos lugares no baja de estar cerca del 10. Ya saben que he sido un videojugador por más de 20 años y a todo le conservo valor por su propio mérito. Y créanme cuando les digo que las críticas de este juego están bien fundamentadas. En resumen, para quienes no conocen Last of Us, es un juego basado en un ambiente post-apocalíptico en donde la humanidad, a causa de una extraña mutación, trata de sobrevivir a ella misma. En todo sentido. Y les podría dar una reseña del juego. ¿Y por qué está tan genial? Pero sería una pérdida de tiempo, dado a que la mayoría saltan a la vista. Y ni siquiera se necesita ser analítico al respecto. Así que para darles algo mejor, les daré las 18 razones por las que tienes que jugar este juego justo ahora. Así que vamos al grano. Número 1. El escenario como personaje dentro del juego. Esto es irónico, pero la ciudad desolada de Last of Us es la ciudad más viva que he sentido en un videojuego en mi vida. A pesar de la ausencia de la gente la mayor parte del tiempo, en cada casa que visitas puedes sentir la presencia de gente viviendo ahí o gente que vivió ahí, teniendo o habiendo tenido una vida. No solo es escenografía barata, en realidad sientes que los lugares tienen historia. Tardé horas solo explorando cada escena a detalle. En verdad es un trabajo grandioso de diseño de niveles. Que habiendo yo trabajado un poco en esa área, en verdad puedo imaginarme lo divertido que estuvieron los diseñadores detrás de este juego. Disfrutarás tanto de ambientes cerrados como ambientes abiertos. Y créeme, te detendrás más de una vez para admirar su belleza. No podías esperar menos de los creadores de Uncharted. Pero en este juego no solamente hay un guión agradable, sino que un guión que al final del día tiene un objetivo. El juego hace un esfuerzo tremendo en contarte una historia que valga la pena. Es por eso que tener un guión agradable en cada escena era necesario. Y este juego lo logra. ¿Cuál es la otra opción? Volvamos a Tommy's. Se han terminado con esto todo. Después de todo lo que hemos pasado. Número 3. Balance de emociones. El juego se toma muy en serio su historia. Pero no cae en el error de mucha gente de hacer una historia totalmente deprimente. Ya que a pesar de tener un tono pesado y oscuro. Aún así no deja de meter momentos graciosos, alegres o detalles curiosos de vez en cuando. Aunado de una manera natural de hablar de parte de los personajes. Habrá partes de este juego donde te sientas tranquilo de caminar en los escenarios. Al mismo tiempo que saltarás del susto en lugares con enemigos infectados. Número 4. Mezcla de géneros. La mayor parte del tiempo no puedes encasillar a este juego en un solo género. Porque mientras vas jugando te vas dando cuenta de los diferentes modos de juego que tiene. De repente el juego es de exploración. De repente se siente como un survival horror. De repente es de espionaje. De repente es de acción. De repente es de coleccionables. De repente es de... ¿De casa? Siempre variado. Es lo mejor. Número 5. Apartado técnico. No creo que no salte a la vista. Pero lo menciono de todas maneras. El apartado técnico de este juego es hermoso. Desde sus impresionantes escenarios. Hasta los cientos de animaciones en cada personaje. Difícilmente verás un juego técnicamente tan perfecto en el Playstation 3. Número 6. El flujo del juego. Mientras el juego tiene muchas mecánicas distintas. Lo verdaderamente resaltable es como las mezcla. Y hace que nunca te canses de estar en un solo modo de juego. El cambio de un modo de juego a otro ocurre en segundos. Y tanto de repente puedes estar corriendo por tu vida. A otro momento en el que estás oculto para que no te atrapen. O cuando ya jugaste demasiado. Un excelente cinema para continuar la historia. Y motivarte a que juegues más. Número 7. Duración perfecta. El juego no es corto. Pero tampoco es largo. Cuenta la historia exacta que tiene que contar. En ninguna parte del juego sentir la historia como forzada o alargada a propósito. Número 8. Ausencia de acertijos. Quizás es extraño de decir. Pero muchos juegos de suspenso para balancear el juego. Meten una gran cantidad de acertijos para darle contraste al juego. Y aunque esto suele ser entretenido. Los diseñadores lo hacen más por costumbre que porque el juego lo necesite. Y afortunadamente este juego carece de ellos. Poniendo en su lugar obstáculos comunes y corrientes que le dan un buen ritmo al juego. Número 9. Inteligencia para sobrevivir. La mejor manera de involucrarte a un juego es la combinación de usar tus habilidades e inteligencia para pasar las misiones. Cada parte del juego tendrás que estudiar muy bien la situación para salir victorioso. Ya que la inteligencia artificial de los enemigos y los obstáculos que vas a enfrentar siempre te tendrán cambiando de estrategias. En ocasiones tendrás que ser sigiloso. Otras ocasiones correr rápidamente. A veces ser valiente para enfrentar a muchos enemigos. A veces ser inteligente para no enfrentar a ninguno. Nunca sabes que es la mejor resolución de un problema. Y eso es disfrutable a un nivel excepcional. Número 10. Dificultad. El juego no es fácil, pero tampoco es imposible. La experiencia en la dificultad normal es súper recomendable. Pero cuando termines el juego estarás tentado a volver a jugar en difícil. Y cambiar la experiencia por completo del juego. Número 11. Manejo de inventario. Arma que te dan en este juego. Arma que vas a encontrar una manera de cómo aprovecharla. Ya sea un poderoso lanzallamas o una botella de vidrio. Cada ración la intentarás usar de la manera más inteligente que puedas. El juego hace un excelente trabajo de limitarte en recursos y limitarte en municiones cuanto sea posible. Pero nunca te confíes. Inclusive teniendo todas sus armas cargadas, nunca sabes si sobrevivirás al siguiente ataque. Lo cual hace que siempre veas las armas como una valiosa ayuda. Pero no exactamente la solución a tus problemas. Número 12. Pulido al 100%. Es normal decir que a un juego le faltó algún detalle o algo que no pudieron agregar por falta de tiempo los diseñadores. O falta de pulir el juego en general. Aquí eso no pasa. La verdad no sé cuánto tiempo tardaron para desarrollar este juego. Pero se nota que lo hicieron a fuego lento. Cosa que ofrece este juego. Cosa que embola totalmente con el resto del juego. Es un juego tan bien pensado que sin duda es una genialidad. Número 13. El concepto de los enemigos. Last of Us es claro con su mensaje no solo en la historia del juego. Sino que en la misma jugabilidad. El hombre es el mayor enemigo del hombre. Ese es el mensaje. Esa es la historia que nos da el juego. Y por eso los enemigos son variaciones de la raza humana. Los enemigos del juego son humanos que han sido convertidos en monstruos. Y humanos sobrevivientes que incluso son más peligrosos. Dejando la duda de quién es el verdadero monstruo. No hay un solo enemigo de este juego que no sea un humano o una variación de un humano. Es simplemente brillante. Número 14. Rejugabilidad. Pocos juegos en mi vida de un solo jugador me dan ganas de volverlo a jugar en el instante que los termino. Este es uno de ellos. No imagino lo divertido que es este juego en difícil. Debe de ser una experiencia única. Porque además el obtener los trofeos de este juego. A pesar de que son muy pocos. Se logra en base a mérito. Número 15. Una historia bien lograda. En un tiempo donde las historias de zombies abundan. Y muchas habían olvidado el porqué del género. Aunque este género en verdad no son zombies. Es más que nada Wasteland. Pero bueno. Pero este juego hace un esfuerzo tan enorme en contarte una historia con significado. Que en realidad te involucras a un nivel de que no puedes dejar de jugar. Con la duda de qué es lo que sigue después. A pesar de no ser la historia más original del mundo. Y una historia que hemos visto hasta el cansancio. El juego cuenta tan bien su historia. Que sentirás fresca y original todo el desarrollo. Por el simple hecho de estar tan bien ejecutada. Número 16. Personajes reales o tridimensionales. Last of Us sabía que si no hacía a los personajes sentirse reales. El juego no cumpliría con su cometido. Y no pondrías atención a la historia. Es por eso que los personajes de este juego. No debían caer en el mismo desarrollo lineal. Y unidimensional que suelen tener los personajes de videojuegos. Los personajes de este juego son tan humanos. Que tienen muchas cosas agradables y desagradables al mismo tiempo. Llenos de defectos y de virtudes. No se me ocurre mejor dúo que Ellie y Joel. Un hombre que al tener todo en su vida. Y serle arrebatado. Ha visto lo peor de la humanidad. Y ha perdido su fe en la misma. Pero no en seguir adelante. Y por el otro lado una niña que habiendo nacido en el fin del mundo. Aún así tiene fe y esperanza en un mundo mejor. Apreciando la belleza del mundo que nos rodea. Número 17. El valor de la vida. Este juego te deja con una sola pregunta. ¿Cuál es el valor de la vida humana? Y lo más genial del juego es que no responde esa pregunta. Ni tampoco intenta decirte que es lo correcto. Sino que hace que tú mismo lo decidas. Presentándote simplemente muchas perspectivas. Para que tengas tu propia opinión. Justo lo que hace una buena historia. Y finalmente número 18. Un juego único. Tengo más de 20 años jugando juegos. Y nunca había visto un juego como Last of Us. Es como que si entre tantos juegos con historias pretenciosas. Que se han intentado por todos estos años. Por fin un juego es capaz de ensamblar todas las piezas. Y crear un videojuego que sin duda alguna será recordado en la historia. Para mí hay ciertos juegos que encapsulan una generación. Juegos que aprenden todo lo que se podía hacer con la tecnología. Y con las técnicas de ese tiempo. Y lo reúnen en un simple juego. Como Super Metroid en Super Nintendo. Metal Gear en Playstation 1. Zelda en Nintendo 64. Y muchos juegos más. Pero a riesgo de ser criticado al respecto. Last of Us es ese juego perfecto de esta generación. El juego perfecto del Playstation 3. Que simplemente suma todo lo aprendido. Un juego único sin duda. Un juego que nadie se puede perder. Y bien esas son las razones. Fuera de decirles que el juego es bueno. Lo cual obvio que lo es. Solamente les comparto las razones por las que yo creo que deben jugarlo. Si les llama la atención. Ya que si les gusta o no la experiencia. Es cosa de ustedes. Pero sin duda. Este juego es algo que nadie debe perderse. Intentar jugar. Y un juego que los poseedores de un Playstation 3. Deben de agradecer día y noche. Por brindarnos tan tremendo regalo. Nos vemos hasta la próxima. You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. ¡Ay, espera, inspector! ¿Este juego estaría entre sus favoritos? Yo digo que sí, fácilmente entre mis primeros 40, pero no en la lista que estoy narrando actualmente, ya que esa lista la hice en enero de este año. Quizás a futuro haga una actualización de esta lista. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Oye, ¿y tiene un buen doblaje? Ah, de hecho, ahora que lo mencionas, sí, sí está bueno.